Llegó así el clásico Jockey Club del Perú. Había habido una previa confrontación con Tecfina que fue al final superada o aprovechada por Silent Secret. Pero posteriormente a la Copa y a la Independencia llegó el Jockey Club del Perú. Y Misilero ya estableció ventajas decisivas sobre la Lleva del Bucle porque además no fue a perseguirla sin pausa sino que Jacinto Herrera dejó correr a la hija de Utópico y la comenzó a atacar como tenía que ser en la recta de su vida. Los resultados fueron inmediatos. Misilero volvió a ganar por varios cuerpos y lograba un Grupo 1 espectacular en ese octubre de 1988. Misilero va sacando los cuerpos a Tecfina. A tres cuerpos Majestuoso y a diez cuerpos Silent Secret. Van girando la curva final. Entra a la recta Misilero en la punta. Misilero tres cuerpos de ventaja. Tecfina en el segundo puesto. Luego Majestuoso. En los últimos trescientos Misilero comenzó a separarse. Misilero va sacando seis, siete cuerpos. Tecfina en el segundo puesto. En los últimos doscientos Misilero en la punta. Misilero siete cuerpos. Tecfina en el segundo lugar. Majestuoso luego. Alejandro Silent Secret. Misilero primero. Y ganar el clásico Jockey Club. Misilero.